...situaciones y pues lo hemos dicho, ya más adelante estaremos pues abundando acerca de esto, pero pues qué sociedad somos, ¿no? Cuando tenemos que presentar historias como estas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que quienes llegaron a quitarle la vida al animal eran menores de edad. Vamos a ver esto. Esa es una situación crítica. Ya se vacunó y ya está lista para adopción. Diga, esta perrita raza criolla que juega con el doctor César Real es una de las tantas que han sido rescatadas de la calle y que son atendidas en el consultorio veterinario Cane, pero no todos tienen la misma suerte. Este jueves, un perro de raza criolla de entre 8 y 10 veces de nacido llegó después de haber sido atacado presuntamente por menores, quienes utilizaron un cable o un alambre, en la colonia Valle del Mirador, al sur de Monterrey. El animal, que no alcanzó a ser bautizado bajo algún nombre, traía cercenada una parte del cuerpo, por lo que fue sometido a una operación que al principio resultó exitosa. Pero al final murió alrededor del mediodía del viernes, tras un cuarto paro cardiorrespiratorio. De ahí permaneció intubado hasta 12 y media, una de la tarde aproximadamente, que fue cuando falleció, ya después del cuarto paro cardiorrespiratorio. El médico veterinario ve con preocupación que en los últimos 2 o 3 años se ha incrementado en un 50 o 60% los casos de maltrato animal que llegan hasta este consultorio ubicado en la colonia Villa Dorada, al poniente de Monterrey. La mejor recomendación definitivamente es para los padres. Padres regañen, no totalmente a sus hijos, pero háganles ver las cosas. A un animal no se les pega, a un animal no se le exhibe en Facebook como lo han estado haciendo, ahorcándolos, ahogándolos, porque ahí vemos posibles criminales, violadores, narcos. El médico veterinario pidió no utilizar a los animales como regalo de Navidad. No son regalos de Navidad las mascotas, no son regalos de cumpleaños, no son regalos del amor y la amistad, son vidas con las que no se debe de estar lucrando. Con imágenes de José Luis Aguilar, César Vargas, Noticieros Televisa.